Hola amigos, soy Brice, artista de música popular. Quiero desearles que en esta Navidad estén llenos de amor, de paz, tranquilidad, prosperidad. Que tengan a Dios en su corazón por encima de todas las cosas. Que el Año Nuevo esté lleno de éxitos y de bendiciones para todos. Les envío un fuerte abrazo.